Hola chicos y chicas de youtube, aquí estamos con un dibujo especial de entre Halloween y especial específicamente de que ya va a salir la nueva película de Five Nights at Freddy's Este video entre hoy ya lo tengo que estar subiendo exactamente el 26 y si no lo subo ese día me va a dar algo porque pues en teoría tengo planeando esto desde hace meses Bueno, planeando la vida con unos amigos y espero sacar videito, no creo sacar videito la verdad, pero eso El 26 vamos a ir y espero también ponerlo a la misma hora que vayamos a este video, pero bueno, si no va a salir me va a dar algo Si no, si este video sale, bueno no vamos a ir, pero bueno Pues aquí les dejo con el dibujo, la verdad fue un intento de estilo diferente, pero no me gustaría para videos y así Así que solo será por esta vez ese estilo, ¿no? Y una anécdota es que ese dibujo lo terminé en la escuela O sea, había clase libre, bueno, lo terminé en la escuela Hasta, o sea, el profe lo vio y bueno O sea, como que no entendía pues Y pues eso, esa es la única anécdota que dibujo Y pues espero que les guste La música es God, la verdad que elegí Y pues eso A ver si vamos al cine Y espero que esté buena la película también Pero bueno, también ustedes vayan al cine Está ahí demasiado, esperamos muchos años por esa película Por favor, vayan, gracias Pero bueno, me despido Y espero que les guste el dibujo Bye We're waiting every night To finally roam and invite Newcomers to play with us For many years we've been all alone We're forced to be still and play The same songs we've known since that day An imposter took our life away Now we're stuck here to decay Please let us get in, don't lock us away We're not like what you're thinking We are poor little souls Who have lost all control And we're forced here to take that role We've been all alone Stuck in our little zone Since 1987 Do you want us to be our friend Or just be stuck in the bed After all, you only got five nights And we're ready Is this where you wanna be I just don't get it Why would you want to stay Five nights at Freddy's Is this where you wanna be I just don't get it Why do you want to stay Five nights at Freddy's We're really quite surprised Is that we get to see you another night You should have looked for another job You should have said to this place goodbye It's like there's so much more Maybe you've been in this place before We remember a face like yours Who seem acquainted with those doors Please let us get in, don't lock us away We're not like what you're thinking We are poor little souls Who have lost all control And we're forced here to take that role We've been all alone Stuck in our little zone Since 1987 Join us, be our friend Just be stuck in the bed After all, you only got Five nights at Freddy's Is this where you wanna be I just don't get it Oh, why do you want to stay Five nights at Freddy's Is this where you wanna be I just don't get it Oh, why do you want to stay Five nights at Freddy's Oh, why do you want to stay Is this where you wanna be I just don't get it Why do you want to stay Five nights at Freddy's Oh, is this where you wanna be I just don't get it Why would you wanna stay Five nights at Freddy's Oh I just don't get it I just don't remember I just don't get it Look How can it be Hey Hey ovy Hey ¡Gracias! ¡Gracias!